Quienes deben hacer cumplir la ley en México son los primeros en violarla. Por eso un policía puede amenazar sin ser procesado. Por eso un alcalde puede hacerse de la vista gorda sin ser presionado. Bienvenidos a lo bueno, lo malo y lo peor de las amenazas de un policía municipal de Tlanepantla. Lo bueno es que sabemos que el policía agresor ya está en procedimiento de baja. Esto pasó después de la viralización en redes sociales de un video donde una ciudadana graba a una patrulla con número TZO10 subiendo una civil en horario laboral. Y de la patrulla el elemento de seguridad responde a la mujer que grababa con agravios y amenazas de muerte. Es bueno que haya un policía delincuente menos en México. Lo malo es que así suelen ser los policías. No solo en este municipio, sino en todo México. No hay confianza ni control en las personas que son contratadas para ofrecernos seguridad. ¿Quién no ha sentido miedo o por lo menos nervios de ver pasar una patrulla? Rosa en la surreal en que los ciudadanos nos sintamos inseguros de quienes dicen que nos ofrecen seguridad. Lo malo es que por más que continúen pasando este tipo de incidentes que nos alejan del bienestar, la vida pública seguirá siendo la misma basura de siempre. Lo peor es que por más despedido que esté, una amenaza de muerte es un delito. Y este antiguo elemento debe ser procesado penalmente y encarcelado hasta por un año debido a su actuar en contra de la ciudadana. Parece extremo, pero es alguien entrenado, con disposición a armas de fuego, que tiene la obligación legal de preservar la paz, el orden y la integridad moral de las personas. Y él termina siendo el victimario. El que se quede impuno a este delito es directamente responsabilidad del presidente municipal Antonio Rodríguez. Pero sabemos que esto así se juega. ¡Alcemos la voz compartiendo! No se olviden de comentarnos qué tan bueno es lo bueno. ¿Qué tan malo es lo malo. Mi nombre es Alejandro Carreras. Mi nombre es Anía López y estamos en Antena San Luis con la producción de Pablo Rosa.